Continuando con más noticias, en las últimas horas un gran incendio estructural se registró en la zona céntrica de Cúcuta. Tres bodegas donde se almacenaban suelas y zapatos fueron consumidas por las llamas. Los bomberos de la ciudad aún se encuentran allí tratando de extinguir algún foco de incendio. Hacia las 7 y 10 de la noche una llamada de emergencia alertó al cuerpo de bomberos de Cúcuta de un fuerte incendio dentro de un local comercial en la calle Novena con Avenida Séptima. Las llamas que alcanzaron más de 10 metros de altura consumieron tres bodegas donde se almacenaban suelas, zapatos e insumos que hicieron combustión de manera inmediata. Inmediatamente se desplaza una máquina al sitio al llegar, pide todo el refuerzo. Utilizamos toda la logística que tiene el cuerpo de bomberos voluntarios de Cúcuta, seis máquinas a pago fuego, vehículo de rescate, la ambulancia, unas máquinas que tenemos de transporte, tanto de logística y 60 bomberos estuvimos en el sitio trabajando toda la noche. Desde las 7 y 20 de la noche hasta las 6 de la mañana. Por más de tres horas los bomberos trabajaron para sofocar las llamas. Sin embargo, hoy en la mañana salieron de nuevo para atender el caso, pues en la cantidad de mercancía almacenada quedaron algunos conatos de incendio. Desafortunadamente el material que está ahí en esas bodegas es bastante combustible. Entonces, y el arrume que hay, la forma como está distribuido dentro de las bodegas, nos ha sido difícil. Primero entrar a la zona y segundo apagar completamente el incendio. Bomberos de la ciudad reportaron solo daños materiales, mientras que se investiga que pudo producir este voraz incendio que alcanzó a dañar el interior de otros locales de la zona. No. No. Gracias.